Música Porque tantas veces al llegar la noche solo pienso en ti Porque cuando duermo en todos mis sueños estás siempre tú Y cuando despierto me quedo pensando y me doy cuenta que Que sigo siendo tuyo, que sigues siendo mía como la primera vez Por eso sé que otra como tú jamás encontraré Por eso sé que al elegirte a ti yo no me equivoqué Pues tu mirada sigue siendo tierna como aquella vez Y tu sonrisa es la misma de la que me enamoré Música Música Porque tantas veces al llegar la noche solo pienso en ti Porque cuando duermo en todos mis sueños estás siempre tú Música 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 Por eso sé que otra como tú jamás encontraré Por eso sé que al elegirte a ti yo no me equivoqué Música Pues tu mirada sigue siendo tierna como aquella vez Música 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 Por pensar que tú volverías conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Porque ahora solo hierro Y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir El que no puedo resistir Como es posible olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Porque ahora solo hierro Y tú Ni te acuerdas de mí Te quedamos Muy grande el santo No igualarás al viejo Aunque sea sutil tu trato Aunque estés como estalón Pa' que supere mi marca Eso sí Gastar cabrón No hay un lugar en su cuerpo Tampoco en su corazón Donde no hay un lugar en su corazón Donde no haya estado el viejo Derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo Un hotel Resignación Dime cuál es el lugar Dime cuál es el lugar Donde vas a llevarla A hacerle el amor Si con el viejo Ella tuvo De todos colores De todo sabor No se te ocurra En el carro En el mar En la arena O el elevador Mucho menos La azotea En el baño En el cine O en el vestidor Siempre a donde tú la lleves Ya la trajo el viejo Y esto es Impostores De Nuevo León Te queda muy grande el saco Lo deberías de saber En ella Tiene mis huellas De la cabeza A los pies Sin deslizarme Un espacio Recorrí Toda su piel No hay un lugar En su cuerpo Tampoco en su corazón Donde no haya estado el viejo Derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo Un hotel Resignación Dime cuál es el lugar Donde vas a llevarla A hacerle el amor Si con el viejo Ella tuvo De todos colores De todo sabor No se te ocurra En el carro En el mar En la arena O el elevador Mucho menos La azotea En el baño En el cine O en el vestidor Siempre a donde Tú la lleves Ya la trajo El viejo El viejo El viejo El viejo Te conocí hace poco, tus labios y sonrisas son lo más bello que han visto mis ojos Tu cara bonita, tu pelo tan lindo Pero eso no me importa, que al cabo en eso no me fijo A mi me interesa, lo que llevas por dentro Mira que lo físico, con el tiempo se va extinguiendo Me cautivo tu forma de ser, nunca había conocido a alguien con esa sensibilidad Solo un ángel como tu la puede tener Estoy convencido, que eres para mi Cuando encuentro motivos, para no estar junto a ti Mi niña bonita, te quiero hacer feliz Quiero convencerte que soy el ideal para ti Y esto es, Impostores de Nuevo Dios A mi me interesa, lo que llevas por dentro Mira que lo físico, con el tiempo se va extinguiendo Me cautivo tu forma de ser, nunca había conocido a alguien con esa sensibilidad Solo un ángel como tu la puede tener Estoy convencido, que eres para mi Estoy convencido, que eres para mi Cuando encuentro motivos, para no estar junto a ti Mi niña bonita, te quiero hacer feliz Quiero convencerte que soy el ideal para ti Música Música Adiós, adiós Quizás mañana estando lejos, me arrepienta de este amor Adiós, adiós Que la distancia nos separe y decida por los dos Adiós amor Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Por eso amor, te digo adiós Amaneció, el tren se marcha y la estación del pueblo casi no se ve Y recordé, a dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré, por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser Amor me voy, adiós, adiós Música Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé, yo volveré Si me perdonas vida mía, para siempre te amaré Música Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé, yo volveré Si me perdonas vida mía, para siempre te amaré Música Lo miraron bajar de la sierra, cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante, que violó a su mujer y a su hermana Y también le tomó unas matitas Música Que cada año yo se las compraba Música Cambió un chirris por una pistola, y una bolsa llenita de tiros En silluela, las zapatas blancas, le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Música Sin dormir, sin comer el amigo Música Música El parrita lo vio esta mañana, y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los Llanos, va buscando un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Música Dice que va a partirle su madre Música Lo buscó casi en todo el estado Alguien dijo lo vi en Guatabampo Como ya en la alazada no podía Un compadre le prestó su carro Lo sacó de su casa ese día Música Lo llevó a revisar los sembrados Música Dice que va a partirle su madre Aquel cruel que violó a su familia Lo encontraron en unos trigales Con la cara mirando hacia arriba Más de treinta balazos de supe Música Con quesaña le quitó la vida Música Música Contemplando su rancho lo han visto Recargado en un cerco de alambre Y aunque ya se vengó de la infamia Esas cosas no se olvidan fácil Y se han visto sonriendo al amigo Música Música La amargura la lleva en la sangre Música 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 Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Música Lamento que tuviera que obligarte A que sufriera Por ignorarte Música Música Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Música Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle Lindo detalle gracias No se me olvida Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes de agendarme Lo siento pero soy un hombre libre No hay mujer ni combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Música Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes de agendarme Lo siento pero soy un hombre libre No hay mujer ni combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Una hermosa bendición Mil gracias Mil gracias Por tu participación Mil gracias 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 ¿Qué vienes a hacer aquí en mi casa? Recuerda quién fue, quién se largó Dijiste tú no me inspiras nada Ya estás cómeda a hacerte el amor Ya te fuiste a enfriar la calentura No tienes vergüenza con volver Sabes que las obras no me gustan Pero algo te voy a proponer Solo esta noche Te permito que duermas aquí en mi cama Y recuerden las caricias que te daba Pa' que vayas a enseñárselas a él Solo esta noche Voy a dejarte que te quite las ganas Con el cuerpo y no me tocas el alma Y verás que él no me llega ni a los pies Solo esta noche Te permito que duermas aquí en mi cama Y recuerden las caricias que te daba Pa' que vayas a enseñárselas a él Solo esta noche Voy a dejarte que te quite las ganas Con el cuerpo y no me tocas el alma Y verás que él no me llega ni a los pies ¡María! J codecán là Yeah ¡María! 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 Como te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho Tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo Para mí Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo Sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Como te digo Como te explico Como te explico Que necesito estarte haciendo Sonreír No puedo ver tu carita 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 Si te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Tengo doce escusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar Solo un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor y tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y de esplendor Son como palomas mensajeras que el señor mandó del cielo para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor y tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles el corazón Las quisiera detener Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video